Tenía prótesis arriba y abajo y era algo tremendamente incómodo. Buscaba que me pusieran implantes y tener dentaduras fijas. Primero cuando pasé y vi la clínica y vi que estaba cerca de mi casa, pensé voy a investigar un poco sobre Marlon Becerra. Entré a internet, consulté por YouTube la experiencia de otros. Me llamó la atención una pareja de americanos que han estado acá y que se han hecho trabajos similares y me arriesgué. No tenía en verdad muchas esperanzas de que me pudieran poner implantes, pero hablando con el doctor Selly me dijo que existía la posibilidad de ponerme unos implantes psicomáticos. Me pareció excelente la atención y el servicio. Tanto que le dije a mi esposa que viniera también a hacerse unos tratamientos y ella también quedó muy satisfecha. Sí la recomendaría sin vacilarlo porque pienso que mi caso era bastante especial y lo que me hicieron considero que fue muy exitoso.